Breves delegacionales La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, reiteró que su administración seguirá impulsando programas de capacitación para que la población se prepare para salir adelante con su trabajo al reunirse con la primera generación del programa Impulso a la Educación para el Trabajo, que estudian carreras técnicas en la Universidad Iberoamericana, consideró que las políticas públicas deben estar encaminadas a la capacitación y educación de las personas de todas las edades alejadas de visiones asistencialistas. Las cavernas identificadas en el pueblo de Santa María Nativitas en Xochimilco serán rellenadas con concreto y un aditivo expansor, tal y como recomienda el estudio geofísico realizado a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Durante una plática informativa con el Comité de Vecinos de Diferentes Pueblos, autoridades de la delegación Xochimilco explicaron que la inyección de la mezcla será realizada a 8 metros de la traza de la falla y alrededor de 5 metros de profundidad. La delegación Iztapalapa ha invertido 2 millones de pesos en el programa de atención médica Mototums, cuyo objetivo es dar atención prehospitalaria rápida a quien lo necesite. De acuerdo con información de la propia delegación, a través de este programa para médicos en motocicleta han atendido 2.421 solicitudes de auxilio prehospitalario entre marzo y noviembre de 2016, de las cuales 2.381 fueron emergencias y 40 apoyos en eventos de la autoridad y acompañamiento a manifestaciones de manera preventiva. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.